Hola a todos, este es un tutorial para explicarles lo que es el Organizador de Actividades de Aprendizaje elaborado por el maestro Cristian Armando Pineda Castillo. ¿Qué es el Organizador de Actividades de Aprendizaje? Es una herramienta que tiene como propósito brindarte una forma de organizar y dar seguimiento a las diferentes tareas asignadas por tus profesores. Este organizador puede ser adaptado a un formato mensual, bimensual o semestral. Incluso se puede mejorar incluyendo más elementos que se consideren esenciales. Además, puede ser utilizado con cualquier asignatura. Bien, aquí está el formato que se propone para organizar las actividades de aprendizaje, jóvenes. ¿Qué se incluye en él? Se incluyen los datos personales de los estudiantes, por ejemplo, el nombre completo, el plantel y grupo. ¿Cuáles son los elementos que se incluyen en este organizador? El nombre de la asignatura. Ojo, que aquí puede ser una asignatura, pueden ser varias asignaturas. Lo mejor en este caso es incluir todas las asignaturas para que tengamos en mente las fechas en que se entregan, las actividades y sus descripciones. Como pueden ver ahí, después de incluir la asignatura, está la parte donde se pone el nombre de la actividad de aprendizaje. Por ejemplo, si es un cuestionario, si es un mapa conceptual, si es un resumen. Ahí es donde ponemos el producto, el nombre del producto, el nombre de la actividad. Por lo regular, los profesores proporcionan el nombre de cada actividad de aprendizaje. En la descripción, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a poner lo que se va a hacer en la actividad. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que se da, dice cuestionario del bloque 2. Sería contestar el cuestionario que se proporciona a través del link. Esa es una descripción sencilla, pero ustedes también pudieran ser más específicos, incluyendo el link, en este caso, para la actividad de esta. Y la fecha de entrega. Ojo que aquí las actividades las podemos organizar por materia. Es decir, vamos a suponer que la asignatura de inglés tenga dos actividades de aprendizaje para una semana, para esta semana. Entonces, podemos poner las dos actividades de la asignatura de inglés juntas, ordenadas por fecha. O bien, podemos poner las asignaturas, todas las asignaturas y todas las actividades de aprendizaje, y organizarlas de acuerdo a la fecha de entrega, sin importar que esté ordenado por asignatura. Bien, este es un ejemplo. Este es un ejemplo ya hecho por un estudiante del COBAE 60. Bien, voy a omitir, voy a censurar el nombre para proteger la identidad del estudiante. En este caso, como pueden ver, el estudiante elaboró el organizador y puso las asignaturas, puso el nombre de las actividades y la descripción de cada una de ellas, así como las fechas de entrega. Esto les va a permitir a ustedes ver y autorregular su aprendizaje. Tener en mente y tener bien claro qué fecha vence cada actividad y qué es lo que se tiene que hacer. Porque muchas veces, como tenemos en este caso varias asignaturas a la vez, se pierden entre tantas actividades que hay. Y si las organizamos y las escribimos en un formato, podemos darle un seguimiento más puntual a todas las actividades que hay. Este organizador sería bueno que se hiciera al principio de la semana, de un ciclo. Por ejemplo, si la semana inicia, en este caso inicia pues el lunes, hay que tratar de tener el organizador listo para el lunes o más tardar el martes, de acuerdo a como los maestros nos vayan asignando las actividades. Entonces, ¿para qué? Pues para que tengamos el tiempo para realizar todas y cada una de ellas. Bien, pues eso es todo. Este video pues lo voy a dejar a su disposición para que puedan estudiar el ejemplo. Y como lo dije anteriormente en la descripción, este organizador puede ser adaptado. Por ejemplo, aquí en este caso no incluimos los aprendizajes esperados para mantener el formato lo más sencillo posible. Pero no descartamos la posibilidad también, no se descarta la posibilidad de que se pueda incluir el aprendizaje esperado, incluso el instrumento de evaluación también. Pero cada quien va a organizarlo y va a llenar el formato de acuerdo a su estilo, a su personalidad, para que pueda aprovecharlo lo mejor posible. Bien, esto es todo. Muchas gracias por ver este video. Espero que este formato, este organizador les sirva para que ustedes puedan autorregular su aprendizaje y pues tengan todo más claro. Muchas gracias por verlo.